El tiempo para hoy en Asunción y Gran Asunción, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, la máxima 32 grados para mañana sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, la mínima 23 grados y la máxima 32 grados.